En Washington, Amazon busca la aprobación de los reguladores de comunicaciones de Estados Unidos para desplegar más de 4.500 satélites adicionales como parte de un esfuerzo de la compañía para ofrecer Internet de banda ancha en áreas de todo el mundo que carecen de servicio de alta velocidad. Amazon había dicho con anterioridad que planeaban gastar al menos 10.000 millones de dólares para construir 3.236 satélites de este tipo a través de su programa Proyecto Kuiper. A última hora del jueves solicitó la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones para desplegar un total de 7.774 satélites para el proyecto.